Ayer, creo que fue así, ayer, una persona que yo amo mucho, me estuvo preguntando en Cuba a quién se podía seguir, que a lo mejor no sabía bien. Entonces yo quiero hablar sobre eso. Desde hace mucho tiempo yo no hago una lista, una recopilación como la que acabo de hacer para hoy, porque generalmente yo estoy pensando que la seguridad del Estado va a estar cogiendo esa lista. Y en ocasiones anteriores ha pasado que ellos han tratado de romper las conexiones que hay entre las personas. Pero en este momento hay una cosa que es cierta y es que a lo mejor no hemos hecho una labor suficiente para mostrarle a los cubanos, a los jóvenes cubanos, cuál es la alternativa, cuál es la nueva generación de la oposición. No es solamente José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer obviamente es de la generación del grupo de los 75. José Daniel Ferrer, también ha habido gente que ha dicho que ahora que está en la cárcel alguien tiene que tomar el liderazgo del OMPACU. Entonces con respecto a todo eso yo quiero hablarles hoy de la nueva generación de opositores cubanos, que viven tanto dentro de la isla como fuera de la isla. No quiero hacer distinciones porque en realidad no deberíamos hacerlas. Las personas tenemos los mismos derechos al margen del lugar de residencia. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con mi pequeña lista de gente preparada, de gente joven, de gente con una trayectoria y con ideas creativas y con valor que estamos trabajando, porque me incluyo con esto para cambiar, para cambiar el sistema en Cuba. Eso es lo que queremos, cambiar el sistema y tener un sistema democrático y libre y próspero. Este es Carlos Amel Oliva. Carlos Amel Oliva es ahora mismo el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Carlos Amel Oliva es el segundo de José Daniel Ferrer. Él forma parte de una junta directiva que tiene la OMPACU. Lo menciono a él porque es el que es joven dentro de esa junta directiva. También está Saqueo Baez, que lo tengo en la lista también, pero vamos a hablar de Amel. En esa junta directiva hay un representante aquí en el exterior que es Luis Enrique Ferrer. Y dentro de Cuba está también la esposa de Carlos, que es Caterin Mojena, Cata Mojena, mi gran amiga. Y también está Jorge Cervantes y también está Carlos Oliva. Y Saqueo Baez, que también está. Estas personas son personas jóvenes, personas preparadas, personas muy inteligentes, muy valientes, que yo les aconsejo que lo sigan en las redes sociales. Por supuesto, tenemos a Rosa María Payá, una muchacha joven, preparada, educada, inteligente, que además tiene un tesón increíble y que lleva adelante la campaña Cuba Decide, trabaja codo con codo con José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba y con toda la oposición. En realidad, Rosa ha hecho un trabajo extraordinario para que Cuba Decide sea la campaña de toda la oposición y ha logrado que toda la oposición, si no el 99%, la apoye para un cambio de sistema, porque eso al final es lo que necesitamos en Cuba. Tengo, por supuesto, a mi queridísimo Alex Otaola, que es un hombre muy preparado, muy inteligente, un hombre que ha resultado tenerlo muy bien puesto, a pesar de lo que digan algunos. Entonces, forma parte también de esta nueva generación de opositores y además nuestra arma secreta, nuestra ametralladora, nuestro influencer más pegado, como dicen por ahí, que tiene un ejército tremendo que lo sigue y pueden, por supuesto, seguirlo a él. Ya seguro que lo siguen. ¿Quién más? Yusnavi Pérez, un muchacho joven, inteligente, preparado, periodista, lo pueden seguir también en las redes sociales, que tiene una influencia brutal también, periodista de Telemundo 51, muy buen muchacho, y yo lo quiero mucho, pueden seguirlo a él también. ¿Quién más? Tengo Ana Olema, mi gran Ana Olema, mi amiga querida del alma. Ana es artista, activista, productora de televisión y también forma parte de esta nueva ola de opositores y activistas. Esto es una pareja que a mí me encanta, que es una pareja que el sistema del Partido Comunista le cayó encima con todo lo que tenían. Este es Luis Manuel Otero Alcántara y su esposa en aquel momento, Yanelis Núñez, a los que le cayeron con tal saña, los acosaron de tal manera que separaron esa pareja. Ella tuvo que exiliarse en España y Luis Manuel permanece en Cuba todavía, Luis Manuel Otero Alcántara lo pueden seguir y Yanelis Núñez también la pueden seguir. Hacían una pareja preciosa, perfecta, maravillosa. Hoy por hoy siguen siendo amigos, les mando besos, pero el estado totalitario cubano les cayó encima porque hacían una pareja lindísima, creativa, inteligente, joven, atractiva, y estaban en el medio de San Isidro, en La Habana Vieja, levantando a la juventud, y les caeron encima con todo. Eso fue bien duro, bien difícil. Son muchachos muy preparados. Por supuesto, Eliezer de Somos Más, que todo el mundo lo conoce, muchacho preparado, educado, de la nueva generación también, así que forma parte de esta nueva ola de opositores. Por supuesto, Giovanni Sánchez. Giovanni es periodista, directora de 14 y medio, una influencer sin duda para seguir, una persona que tiene un prestigio internacional muy grande, que además tiene un nivel de seguidores también muy grande, que por supuesto forma parte de la nueva generación de la oposición. El científico Ariel Ruiz Urquiola, un muchacho al que yo admiro, respeto muchísimo, un muchacho al que yo los convido a ustedes a que lo sigan en redes sociales, es inteligentísimo, es un activista por el medio ambiente, biólogo, investigador, que descubrió una manera para salvar a su hermana paciente de cáncer y a tantas otras mujeres que se beneficiaron de su investigación. En fin, un hombre que merece, un valiente, súper valiente, súper inteligente, al que yo admiro mucho y que lo incluyo en esta ola de sociedad civil, de oposición, de nueva generación, porque en realidad es digno de seguir. Y además tiene muchísimos seguidores, la gente le cogió mucho amor y mucho cariño cuando la campaña por su libertad. Y Liana Hernández, otra muchacha que vive en Cuba y que es periodista de Cibercuba y que ha hecho un activismo muy bueno, Liana está denunciando desde Cuba las injusticias sociales que ocurren y es otra de las muchachas que están en esta generación nueva de oposición. Quien más tengo, este es Oscar Casanella, otro científico que vive en La Habana también y que forma parte de este grupo de cubanos del Movimiento San Isidro, del amigo de Ariel y de Liana, es decir, de todos estos jóvenes que están en Cuba dando la cara al final por un cambio de sistema, que al final es lo que perseguimos todos. Con una estrategia o con otra, pero todos queremos cambiar el socialismo por un capitalismo en Cuba, un capitalismo justo, una sociedad justa, una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades y no sea solo las cosas para los comunistas. Los Pichibois, los Pichibois, por supuesto, muy conocidos, forman parte también de esta ola. Cabero, si se me queda alguien, me van a perdonar, por favor. Tengo también a Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide, que es un gran amigo. Te mando besitos, Víctor. Lo pueden seguir en sus redes sociales, está como Víctor Duenas. Teorema de Untal Suárez, este es Junier Suárez, gran amigo también que vive en España y que es promotor activo y además buenísimo activista de Cuba Decide. Síganlo en sus redes Teorema de Untal Suárez. Tengo aquí más a Félix Llerena. Félix Llerena, un influencer, tiene en Twitter un montón de seguidores, en Facebook también un muchacho joven inteligente que fue expulsado de la universidad en Cuba por, me parece que fue por apoyar el proyecto Varela o por hacer activismo de todas formas por la libertad de Cuba y un gran muchacho, un gran amigo, se los recomiendo también, Félix Llerena. Y eso soy yo. Les recomiendo también que me sigan a mí. Formo parte, me siento parte de esta nueva ola generacional de la oposición cubana, que queremos un cambio y que estamos decididos y determinados a lograr ese cambio. Tengo un mensajito, quiero cerrar esto, este segmento de la nueva generación. No quiero que ninguno de la vieja guardia se me ofenda, no he mencionado a ninguno opositor de rango, porque estoy hablando de la nueva guardia, de los pinos nuevos, que yo quiero que los muchachos que están comenzando ahora sepan a quién pueden seguir y en quién pueden confiar. Digo, tengo aquí un mensajito de Ana Olema, un mensajito que dio ayer en el programa de CAO, que estuvo magnífico en el espejo, y quiero cerrar este segmento con ese mensaje que ella le manda a los cubanos en Cuba. La gente como habla ya, o sea, ese ritmo como la gente va hablando, y ese tipo de realidad no es ajena, yo soy de La Habana vieja, de los sitios, y había imágenes, o sea, yo tuve que echar, o sea, vi cosas rotas, gente echando agua, es terrible. Pero eso no eran los sitios solos, en mi barrio... En todo, en todo, una especie de cosas ahí. Con una cosa salida a los años, y la gente sencillamente aprendió a darle la vuelta y... Así es. Pero Juan Manuel, antes de decir una cosa, se decía que solamente había un camino, era largarse. Yo quiero... Que se larguen ellos, ¿no? Yo quiero que se larguen ellos. Yo quiero aprovechar, insisto, en el mandar un mensaje para la gente que está dentro de Cuba. Esto que está pasando con José Daniel Ferrer representa no solamente a todos los presos políticos, que ahora mismo están cumpliendo cárceles en Cuba. Representa a todos los presos comunes que no tienen un debido proceso. Representa a todos tus hijos... ¿Cuál es la cámara? A todos tus hijos... A todos tus hijos que están presos y no lo han hecho... Que un jefe sector dijo que le molestaba y lo metió preso, simplemente porque no tenía opción de trabajo, no tenía opción de trabajo, y te lo llevaron para la cárcel. Eso es lo que representa a José Daniel Ferrer. Tiene que haber otro camino, no porque yo esté aquí en Estados Unidos. Yo y otro grupo de jóvenes, como muchos han visto, aquí tengo un girasol y este girasol representa esa marcha de los girasoles y hay una nueva juventud que se está levantando. Estamos dispuestos a regresar y a venirnos a ustedes cuando ustedes quieran levantarse. Yo lo quiero decir así, aproveché esta tribuna y sé que va a llegar a Cuba y disculpa que me entusiasme y tal, pero creo que es necesario ese mensaje. Un poquito de entusiasmo hacía falta. Es necesario. Eso representa a José Daniel Ferrer. El preso político no es alguien ajeno al pueblo. Esa gente son pueblo. Cata es pueblo, Amel es pueblo. Ellos son pueblo. No existe tal cosa como la oposición separada. Y es que no es un vacu o este o el otro. No tiene que haber ningún preso político. Exacto. No importa de quién sea, si estoy de acuerdo o no. Eso ahora es irrelevante. Una persona no debe estar presa por su manera de pensar. Punto. Me gustó mucho ese mensaje de Ana que habla de que José Daniel Ferrer representa a todos los presos políticos y todos los presos comunes, porque en Cuba hay mucha gente que está presa por peligrosidad predelictiva. Y también en Cuba hay mucha gente que está presa sin el debido proceso. El otro día vi en el toque, en la revista esta, que dice que se han presentado 156 habeas corpus y solo se han conseguido 8 en no sé cuántos años, desde 2007 para acá. O sea, una barbaridad. Y eso significa que no hay una garantía. Cuando tú presentas un habeas corpus, lo que estás es de que el preso se presente ante un juez para que se compruebe que no está siendo torturado, que fue lo que le negaron a José Daniel, para que se compruebe que la policía tenga que decir dónde está detenido. Y esto se ha negado todas las veces en Cuba. En los últimos años se han presentado 156 y solo 8 se han concedido. Así que ahí los dejo para que ustedes vean hasta cuál es la justicia que hay en Cuba. Ah, y lo otro es el mensaje que manda Ana Olema, maravilloso, a los muchachos que están en Cuba. Señores, si ustedes se levantan, nosotros vamos. Si ustedes se levantan, nosotros cogemos un avión y vamos para Cuba, ¿entiendes? Con ustedes. O sea, hello. Pero hay que levantarse, ¿entiendes? Hay que levantarse. Todos juntos tenemos que levantarnos. Voy a pasar algo más. Ah, os quiero hablar sobre el evento de poesía de, antes de terminar, del sábado. El sábado está Juan Manuel Carlos.